Cache que bajé a buscar una comida que me llegó Y afuera está tío, weón, así tío, así... Está tío, está tío, me la cagó, weón Saca al perro y la weón ha sido un calor de mierda, weón Madre, weón Y tú me lo dijo que mañana va a ver cómo renta y se giró acá, weón Ya tu madre, weón A veces no ha llegado ni el verano, weón A raón ¿Por qué no tenemos que ir y que vamos a botar al agua? No, no. Y era weón Cuidado, Tori, calma Ya Por qué pasa si le pongo a aceptar el tiro ¿Por qué lo animé? ¿Por qué le pasa a Tenglé ahora? ¿Y ahora estás japonés? Se lo escucha como animé o inglés de repente. ¿Cómo es mi team? ¡Vamos, team! ¡Mate a todo el...! ¿Acá está ahí, Henry? ¿Estás buscando? ¿Estás con la tele de un día o qué? Sí. ¿Por qué de repente es anime y de repente gente hablando en inglés? ¿Sería que no me ha curado nada? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Hay alguna duda? ¡No! 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 No era de besos esto, cagaron No, bueno. Qué porrar una Ellie, ¿no? ¡Ay, me voy de aquí! Buena, robamos a Ellie. No te disto, llevaste. Nooo. Venga, está acá escondido. Kill, kill, kill Hawk, kill Hawk. No lo veo. No, lo voy a matar, subo en el que acá. El enemigo está en posesión del robot. Arriba del barco. Ah, ahí voy. Qué rico, lo tienes que matar tú, bueno. Ahí, la buena. Ahí estoy. No se ve nada y los que están más lejos están acá. Come back, come back, come back. El enemigo está en posesión del robot. Come back, monkey. Come back. Cubre. Vale. El enemigo está ahora tuyo, no sé qué chido. Sí. Se me venía arrancando. Vamos a ir acá. Hay gente ahí, viéndose a ti. Sí. Otra buena. No, arco en la chucha. Deja a la monada y lo mató, guau. No, no. No, no. Erase a la monada. Deja a la monada y lo meten arriba. Deja. No. Estaba matando a un vehículo. No me era así de donde, ¿eh? Dos autos. Vale. Tiene que agarrar bala Tiene que agarrar bala Tiene que agarrar bala Eeeeh no me jodan Why don't you help me? RIPER 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 Con ult Se que mala amiga chibuan Come back come back come back De donde hay? MOIRA MOIRA WTF MOIRA Ah, pero como se está con el culo, cabrón? Estoy pegando el limpio, a ver si... Ah, vale, vale, vale Me encorreo una punta Ah Estás culiado Ah Me corta todo el... La parte más arriba Me voy a dar la vuelta Me mataste, había uno No No la voy a ocular Me haces perder, bueno Uff, chupi Taree, Taree Voy a darme la mercado Vamo' una vuelta, vamo' una vuelta Tengo los peo' Ah, arriba No sé cuándo ganaron esta wea ¿Cuándo ganáis en esta caca robot wean? Todavía no sé wea, han sido uno que está ganando o perdiendo No sé cuándo ganó No sé cuándo ganó Estoy preparando de ahí voy Ya Me dejaron para el Loli Ya estoy relativamente bien Olpea Hermoso, pero nos vamos a perder igual esta wea No, era ahí en el techo No se deben ir subiendo los wea Yo te cubro, yo te cubro Ana Pero a ti no 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 New No 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 You No Gracias.